La primera edición de este concurso logra que una mariposa hecha de letras vuele por cielos más lejanos. Su aleteo abre más fronteras literarias y es condescendiente con alguien que es desconocido como juventud en su país, permitiendo que sea premiado por lectores de Alemania, Argentina, México y Perú. Eso es algo por lo que no se puede dejar de agradecer. La literatura nos acerca y nos hermana. Hermana, no puedo dejar de pensar en el alma de Pilpinta a pronunciar la palabra hermana. Gracias especiales para ella que nos guió a mí, a mi esposa, a mi hijo a través de esta ciudad, hecha de varias ciudades, que Pilpinta siga aleteando y cesar. Art Brevis, Vita Longa, Arte Breve, Vida Larga. Bienvenidos amigos de la Real Literaria Peruana. Estamos aquí en la ceremonia del primer concurso de cuentos cortos y estamos acá con el ganador Marcelo Baez Mesa con su colección de cuentos cortos bonsais, ¿no? Sí, hubo 267 concursantes que estuvimos en esta celebración de la palabra y como tú dices, ibas a decir cortometrajes y los míos son cortometrajes literarios. Cortometrajes literarios, claro. Cuentos muy breves. Por eso el nombre es bonsais. ¿De qué trata bonsais? Bonsais son cortometrajes que tienen que ver con lo literario, lo mitológico, lo cinematográfico. Es más bien un ejercicio de brevedad, un ejercicio de condensación, de síntesis que intenta en este librito. Justo un poco leía que en Ecuador tú has escrito novelas, has escrito poesías, cuentos, incluso hasta libros de crítica cinematográfica, ¿no? Correcto. Digamos, ¿has tenido una gran variedad y un gran basto, digamos, en publicaciones de diferentes tipos de literatura? Sí, me gusta mucho cultivar los géneros, el cuento breve, la novela, la crítica de cine también, para mí es muy importante. Y ahora el cuento mínimo, que es un ejercicio bastante complejo porque exige un nivel de condensación impresionante. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en esto de escribir cuentos cortos, como escribir narrativa, poesía o crítica cinematográfica? Bueno, la diferencia está obviamente en la extensión. Tienes que ser muy sucinto, muy sintético. En la crítica del cine tienes que extenderte en el análisis de diversos aspectos técnicos, ¿no? Lo fotográfico, lo guionístico, lo actoral. Pues hay esa diferencia puntual. ¿En qué te basas cuando escribes tus cuentos? ¿Te basas en la realidad, en otras obras tuyas o experiencias de otra gente? Las tres opciones son correctas, ¿no? Hay algo de mis vivencias, con la vivencia de los otros mezcladas. Y también hay referencias a otros libros míos y de otros. ¿Cómo fue el proceso de bonsais? ¿Cómo llegaste, digamos? Los bonsais llegaron como una oportunidad de cultivarlos de manera muy extraña porque los extraje de diferentes libros míos inéditos. En Ecuador es muy difícil publicar. Yo creo que en todas partes es difícil publicar. No hay un acceso real a editoriales. Y lo que hice fue extraer cuentos breves de varios libros míos inéditos y los agrupé bajo el nombre de bonsais. Por eso, un poco la similitud con eso de los pequeños arbolitos japoneses. Correcto. ¿No? Y como los que están aquí en la galería. ¿Qué tan complicado es escribir o publicar libros en Ecuador? ¿Es por falta de editoriales o por falta, digamos, de apoyo tanto del Estado como de empresas privadas? Bueno, pasa en toda Latinoamérica, ¿no? Hay falta de apoyo estatal, gubernamental. Los editores no tienen acceso a editoriales. Hay que ser parte del canon. Hay que ser consagrado para poder tener acceso a grandes firmas editoriales. Por lo que estos concursos, estas casas editoras alternativas, son las que hacen la diferencia y las que terminan difundiendo mejor la palabra literaria. Digamos que ese tipo de concursos son una ventana más para poder difundir tus obras. Y no solo mis obras, sino las de otros. Es una ventana enorme que permite difundir y sobre todo por esto de la magia de Internet. Que permite llegar más y mejor a diferentes partes. Por ejemplo, en esto, hablando un poco de Internet, ¿cómo ves tú esto de la, digamos, migración, de la letra escrita a lo digital, ¿no? La migración de la letra escrita a lo digital, yo creo que es otra forma de difundir la literatura. La letra escrita se convierte en digital, pero habría que preguntarse si alguna vez la letra digital, perdón, habría que preguntarse si alguna vez la letra escrita fue o no fue digital, si alguna vez la literatura fue o no fue virtual, en el sentido de ser un espejismo, un oasis, una palabra digital. Yo creo que más adelante está el seguir publicando en otros países. Yo creo que esta es una oportunidad muy grande que da piel pinta para poder internacionalizar la palabra de uno. Bueno, nada.